River Millonarios. Horario, televisión y formaciones. Juegan por la Florida CUT desde las 16. Televisa Fox Sports. Helada noticias. River Plate debutará esta tarde, desde las 16, ante Millonarios de Colombia por los cuartos de final de la Florida CUT 2017 que se juega en Orlando, Estados Unidos. El Enucentro se jugará en el Brigham House Networks Stadium de Orlando, y el ganador enfrentará en semifinales a San Pablo, de Brasil. Será la primera prueba importante de River en la pretemporada. El equipo que conduce Marcelo Gallardo, que tiene como objetivo ya marcado la final de la Supercopa Argentina ante Lanús, el 4 de febrero en La Plata o en Mar del Plata, utilizará los amistosos previos para ensayar con un nuevo esquema, 3, 4, 1, 2. Enfrente estará Millonarios, donde se presentarán como entrenador el argentino Miguel Ángel Ruso. El equipo colombiano se reforzó con Juan Guillermo Domínguez, Cristian Arango, Felipe Bandero, Elícer Quiñones, Jair Palacios, Haneile Rivas, Anier Figueroa, Juan Duque y Jacobo Kufati, el volante de la selección venezolana que se sumó este sábado al equipo. En el historial River y Millonarios jugaron 8 veces, 6 veces en el estadio el Campín de Bogotá y 2 en el Olímpico de Caracas, con 2 triunfos para cada 1 y 4 empates. Probables formaciones Emiliano Núñez, Ayrón del Valle y Cristian Arango. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.